El jueves de esta semana vence el término constitucional para que se defina la situación legal de los cinco presuntos guardias de autodefensa detenidos en Aquila, Michoacán, el miércoles pasado y recluidos en el Cerezo David Franco Rodríguez de Charo, Michoacán. Así lo señaló Marco Vinicio Aguilera Garibay, encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia de Michoacán. El término constitucional de las cinco personas que están internas aquí en el Cerezo de Morelia, en el Cerezo David Franco Rodríguez, conocido como Mil Cumbres, su plazo constitucional les vence el día jueves, todas las que solicitaron la duplicidad del término. El responsable de la Procuraduría de Justicia de Michoacán documentó los cargos que se les imputan a los detenidos en el Cerezo de Charo. Son por el delito de secuestro, por el delito de lesiones agravadas y robo calificado, son los delitos que a ellos se les están señalando como responsables. Aguilera Garibay explicó las fechas en que se cometieron los ilícitos. Algunos son del año 2011, otros casos relativos al secuestro son de este año, del mes de junio. Agregó que la diversidad de los cargos implica diferentes tiempos para el desahogo de los procesos, lo que justificaría que delitos supuestamente cometidos hace dos años ahora se procesen. Todos los procedimientos tienen una naturaleza y una dinámica distinta para efecto de desintegración. Marco Vinicio Aguilera puntualizó que este martes a medianoche vence el término legal para que se determine la situación jurídica de los 40 detenidos que se encuentran en un penal de Veracruz quienes podrían enfrentar cargos de delincuencia organizada. Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV. Gracias por ver el video.